Hola amores, en el vídeo de hoy os traigo un Questions and Answers de Instagram No he podido coger todas las preguntas porque me habéis hecho más de mil preguntas Así que he escogido las que no había respondido o las que me han parecido más interesantes, etc, etc, etc Si no he escogido vuestra pregunta no os preocupéis porque haré muchos, muchos más Y si queréis participar en el próximo Questions and Answers, no sé por dónde lo haré Así que me podéis seguir si queréis en mis redes sociales Y dicho todo esto, como tengo tantas preguntas para responder, empezamos ya con el vídeo Leiré barra baja 2316 me pregunta ¿Qué es lo primero que te lavas cuando te duchas? Lo primero que me lavo cuando entro en la ducha siempre, siempre, siempre es el pelo Kylie03 me pregunta ¿Alguna vez te arrepentiste de apretar el botón publicar en tu primer vídeo? Besos desde Barcelona Un besazo hasta Barcelona Y la verdad es que nunca me he arrepentido de haber apretado el botón publicar en mi primer vídeo Todo lo contrario, creo que ha sido una de las decisiones más buenas que he tomado en mi vida hasta ahora Crisiela barra baja MZN me pregunta ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? Pues yo creo que me llevaría el móvil, algo para que se cargue y comida, mucha comida Porque claro, esas no me puedo llevar porque son personas, no son cosas Entonces sí, esas tres Móvil, algo para cargarlo y mucha, mucha comida Dis.is.ro me pregunta Si llegaras a un millón de suscriptores, ¿qué harías? Llegaras muy, muy lejos, por eso te lo pregunto Pues muchísimas, muchísimas gracias Y la verdad es que yo creo que me limitaría a flipar O sea, en plan a lo... no lo puedo asumir O sea, no, no podrías Que sería lo... no sé, no sé qué haría, no sé, no sé Ana Ferran Diz B me pregunta Si en algún momento algún familiar tuyo te dice que dejes YouTube, ¿le harías caso? Yo creo que no porque YouTube es algo que me hace feliz a mí O sea, forma parte de mi vida Entonces no va a poder cambiar eso Porque sería como cambiarme a mí No sé si me he explicado muy bien Barra baja Mar Tomás barra baja 02 me pregunta ¿Te tintarías el pelo de algún color? Sí, de hecho me encantaría tintarme, bueno, blanco, grisáceo, precioso Pero eso es imposible porque se me chamuscaría el pelo completamente Pero me encantaría ponerme como esta zona más rubia de aquí Y esto rosa, mirad, os voy a poner una foto por aquí Así me encantaría tenerlo Fran Pérez 2001 me pregunta ¿Algún día vendrás a Argentina? ¿Tenéis el Raguanta acá? Te amamos Yo también os amo a todos los que viveis de Argentina Y a los que me veis de todas partes Y la verdad es que sí, sé que es difícil de Argentina Porque está muy, muy lejos Pero sí, o sea, me propongo que voy a ir a Argentina Ya sabéis, jazo tú Tenemos que ir a Argentina, tenemos que ir a Argentina Y a muchos más sitios Chantal de R14 me pregunta ¿Qué te gustaría hacer nuevo más adelante en tu canal? Pues la verdad es que tengo pensado abrir una nueva sección en el canal Poniendo a prueba productos Y el primer producto que quiero probar es La toalla Makeup E-R-E-S-E La toalla Makeup E-R-E-S-E No sé cómo se pronuncia Pero es una toalla que supone que tienes maquilla completamente genial Y en ese vídeo os diré que porfa, porfa Me pongáis abajo en la cajita de comentarios Productos que queráis que pruebe Kalina Youtube me pregunta ¿De quién aprendiste a maquillarte? Aprendí sola, con errores Obviamente todos aprenden con errores Y viendo vídeos en Youtube O sea, yo aprendí completamente sola Viendo vídeos en Youtube a maquillarme O sea, tal cual Barra baja Ana Guilén Barra baja me pregunta Si cuando seas mayor tienes una pastelería ¿Cómo la llamarías? Pues la verdad que nunca me lo he planteado Nunca he pensado cómo llamaría mi pastelería Así que me podéis dar ideas en los comentarios Si queréis Eri barra baja 543 me pregunta ¿Qué se siente al ir por la calle y que te reconozcan? Es una sensación difícil de explicar Es como un subidón de alegría de repente Que te reconozcan y que te digan que les encantan tus vídeos Que les haces feliz No sé, es una sensación muy difícil de explicar Pero en serio es increíble Klaus7 me pregunta ¿Harás alguna quedada en Zaragoza? La próxima vez que vaya a Zaragoza Espero poder hacer una quedada Quiero hacer quedadas en muchos, muchos sitios Pero la verdad que lleva su tiempo Quiero que se haga todo perfecto Que esté todo bien planeado Así que no os preocupéis Que yo os avisaré por el canal, supongo Y por las redes sociales, obviamente, os avisaré GaraLove12 me pregunta ¿Qué consejo le darías a una persona Que le gusta hacer una cosa y quiere cumplir un sueño? Pero piensa que jamás lo va a cumplir Y quiere rendirse Le diría que no se rienda Porque nunca sabes si vas a cumplir tu sueño o no La verdad que si no lo has intentado Te vas a arrepentir muchísimo, muchísimo, muchísimo Cuando ya no puedas intentarlo Porque ya sea muy tarde o así Y ahora que puedes intentarlo en serio Si es tu sueño, lucha por él Martudietrich me pregunta ¿Dormir o comer? Comer, sin duda, comer DavidDMZN me pregunta ¿Cotillas los Instagrams de las personas que te siguen? Sí, sí que los cotillo Y de hecho alguna vez me meto en vuestro perfil Si lo tenéis público Y le doy me gusta a algunas fotillos Me gusta veros las caras No sé, me gusta DavidRez me pregunta ¿Qué canción tienes puesta a despertador? Tengo esta canción Sí, lo sé Soy lo peor del mundo Tengo la canción más irritante De despertador De todo el universo Pero no sé Me da pena cambiarla Básicamente Paulita0917 me pregunta ¿Te gustan las películas de terror? No, o sea Es que lo paso fatal, fatal, fatal Viendo películas de terror O sea, no puedo No puedo, no puedo Horrible, horrible, horrible NoeliaMB2 me pregunta ¿De qué equipo de fútbol eres? No soy de ningún equipo de fútbol De hecho, no me gusta el fútbol Así que eso Ya lo siento Pero no me gusta el fútbol dada Paulu que me dice Me caes mal Tranquila, cariño Que el sentimiento es mutuo Nah, es brome Es mi amiga Es la del vídeo de las grajeas JudithHazzo-Barrabaja me pregunta ¿Cómo describías en una sola palabra a tus fans? Increíbles O geniales Alguna de esas dos Mar Pericas me pregunta ¿Zurda o diestra? Soy diestra AlwaysYudith.fer me pregunta ¿Alguna vez has buscado tu nombre de internet? Desde que me creé canal de YouTube No Pero antes de creármelo Lo típico De que estás en informática Con tu clase Y pues buscas pues nombres De los de tu clase Pues a ver si salen Eso sí Siempre Todo el mundo yo creo Alba13 me dice ¿Puedo ser la última pregunta? Pues sí Sí que lo has sido Así que nada amores Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y espero hacer un preguntas y respuestas Pronto Porque la verdad que me gusta mucho Y sé que a vosotros también Así que nada Suscribíos a mi canal Si no lo habéis hecho Dadle a me gusta si ha gustado Muchísimas gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Os quiero muchísimo Mua 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 Mua